Ay, quiero que me escuchen todos lo que les vengo a cantar Orgullosa de mi tierra, una frontera mundial Con su mezcla de sabores, de cultura y variedad Es Tijuana, sí señores, se las vengo a presentar Con las puertas siempre abiertas, te recibe con bondad No discrimina colores, te acobija y da un hogar Es mi gente bella y noble Que te entrega el corazón Tijuana de mis amores, orgullo de mi nación Desde el Cerro Colorado se contempla la ciudad Cuando llegues a la cima, imponente y bella está Si agua bebes de la presa, de seguro volverás Es un dicho conocido y que tú comprobarás Las pioneras de Tijuana, la Colonia Libertad La Castilla, la Morelos, la línea internacional Por la Torre Agua Caliente, mucha historia que contar Por la Bella Zona Ría, está el Centro Cultural La Glorieta de Cuauhtémoc, el Palacio Municipal La Casa de la Cultura, la Plaza Monumental La Colonia Independencia, el Grandioso Cayalai Entre la Ventana y Puerta, escultura sin igual De arte y música disfrutas, en el lugar del Lopal Es el Tilis legendario, con su ambiente familiar Las antiguas cojoneras, el Bordeaux Internacional Del antaño y para siempre, el Cine Roble y Bugazán El Toreo y el Minarete, no se pueden olvidar Emblemáticos lugares, que enaltecen mi región Y aunque no seas tijuanense, vas a quererla como yo Nuestros cerros siempre altivos, como un bello cimarrón Estos parques distintivos, que nos brindan diversión El Gran Teniente Guerrero, el Morelos y Amistad Un recuerdo siempre bello, en el alma llevarás Los Cardini conocidos, nos dieron fama mundial Con la ensalada Cesar, exquisita el paladar El ambiente, noche y día, se vive en revolución Con su bella artesanía, el burro sebra extradición De una calle pispireta, de seguro que hablarán El reloj de zona centro, y su arco señorial El bello muso de cera, y la hermosa catedral La plaza Santa Cecilia, y el mariachi pa' cantar Es muy largo el recorrido, y me falto mucho más A mis playas de Tijuana, yo me voy a descansar Aquí empieza nuestra patria Y se resancha el corazón Con el vaivén de las olas, y su gran puesta del sol Soy de Baja California Soy norteña, sí señor Tu buena de mis amores Es orgullón de mi nación Anda la curva de couldela Y se resancha el corazón ¿Os райones lag congratularon En la curva deisce, en la curva de humildad Entrao, y se resancha el corazón ¿Es que no te se resancha el corazón LoAC Con el vaivén de las olas Y se resancha el corazón там Especially la ñcate Gracias por ver el video.